No queremos que se utilice nuestra imagen en calendarios, propaganda, planfletos municipales, si no estamos a las buenas, tampoco a las maduras. Si el Ayuntamiento vuelve a utilizar nuestra imagen, será en contra de nuestra voluntad. A Urrera, Jallar, Gola, Trapagarán, Trapagarango, Arrisula, Tzailia. Bueno, pa. A Branca, Íñigo Ahorreco Echea, Aitor de la Concepción y Benchu Calleja. Botillero, Carlos Cuyo. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Sexto equipo, equipo de cabieces, formado por Gorka Pandelo, John Romero e Iker Gil. Botillero, David Durán. ¡Fuerte aplauso! Fuerte aplauso! Nerea Pandelo, Susana Maldonado, Yanile Egaña y Botillero Arrate Largatza. ¡Txalo, brava! ¡Txalo, brava! ¡Txalo, brava! ¡Txalo, brava! ¡Txalo, brava! Octavo equipo, equipo de Luis Macasillas. Botillero José Ramón Alonso. ¡Txalo, brava! ¡Txalo, brava! Hause, raya. Liga goa maniera, askebiko proba. Prueba meta ya diga baitzen na. Tena, hondo kuan da diga meta. Momento antes de Nebo, Portua, Netamani, Chicoquibre, Rituasi, Chapelle, Tachoriari, Contalea, Bigarre, Portua, Púrde Castela, Cortoya y Luba, de Portua, Camille, Seltat. Bueno, al final de la decimosegunda Liga de Mardenadores. En estos momentos, Tachoriari encabeza la clasificación, campeones de Liga ya por acumulación de puntos, seguidos de Mordi Castela, Don Coya y Cabez. Hoy, segundo o tercer puesto, quizás puede sufrir alguna valencia. No por ser la última de las pruebas, deja de ser interesante. Por lo tanto, os pido solo para arrancar un fuerte aplauso para todos ellos. ¡Vamos! 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 miykub en fin, voy a rodear el equipo de batal, voy a doblar esasстas, en el negocio con seis minutos bien, y vamos, vamos, y vamos, vamos. Hoy en este momento, mis recem con unko y tuyo depresionado, molesta horizontal para la things, nuestra fźbia на advice con 15 minutos, ella no dice nada naturalmente, ¡Gracias! 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 Chori con uno, para Vienfes con uno. Segundo barreno para Choriadri. Minuto. Cinco minutos, treinta y cinco segundos. Tercero barreno. Segundo barreno para Gordy Castell. Cinco cincuenta. Se comenta que no empezaba, use Liga Mayera. Vaya hora y ferro de Sanai, Ebonatia. Hame Konueheni. Amenz, anayas. Pendiente da un todo de los vídeos, de una final, basate un río de Namalca en ciudad. Valle calor. Quedate aquí siete minutos de prueba. todos los que les queda por delante, hay que animarles un poco, venga un aplauso fuerte, venga Chala Beba, se encuentra ahora, venga María, venga Nesca, venga Nesca, me animo, venga ya aquí, vuelvo aquí sin hacer prácticamente nada, el que tiene que estar levantando ahí la barrera, hace dos tiros, y aguantando el golpe ahí, la voy a pasar de hoy y uno, venga María. ¡Venga Nesca, venga Nesca! ¡Venga 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 Nesca! Es un deporte que por fin ya ha conseguido el prestigio que se merece, para no abandonar Son las raíces de todo nuestro pueblo, que de ahí todos hemos salido y de ahí vivimos y hemos practicado nuestros afirmasados para conseguirlo. 8 barrenos para Chorri y para la llanta, 7 barrenos para la boli, la para la barra. Séptimo barreno para las carreras. Continúo moviendo a las carreras, estamos ya en 8 barrenos. 14 minutos de juego. 14 minutos de juego. 14 minutos de juego. O ¡Vamos! Andayale Bebay Hola Andayale Obala Sánchez Dala Andayale López Mastel Cabezas 16 El recacho 16 Nuestras chicas 7 arriba 7 Menos de 30 segundos para 10 Vamos en fuerte pronto Andayale ¡Vamos! 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 ¡Vamos!